Bloque 1. La filosofía antigua Unidad 1. El origen de la filosofía, paso del mito al logos. Condiciones socio-históricas 1.1. Contexto histórico La filosofía aparece en Grecia en el siglo VI a.C. en los territorios griegos de la llamada Jonia, la actual Turquía, en el Asia Menor. En aquel entonces no existían estados como los actuales. La propia Grecia no era un país unificado aún, y su forma de organización política era la polis, o ciudad-estado. Las polis eran ciudades independientes, autónomas entre sí, y, de hecho, frecuentemente en guerra. Y aunque en Grecia hubo diversas formas de gobierno, allí apareció por vez primera una sin la cual no habría, tal vez, aparecido la filosofía, la democracia. Los griegos, un pueblo de navegantes y comerciantes, debido a las peculiaridades de la Hela de ella y a sus mutuos enfrentamientos, viajaron por todo el Mediterráneo, encontrándose con otras culturas. Y lo hicieron en un plano de igualdad, sin pretender inmiscuirse en los asuntos de otros pueblos ni imponerles nada, como los persas o los romanos. Los griegos se relacionaron con Oriente sin pretensiones imperialistas, pero tampoco siendo absorbidos por él. Grecia fue, en la antigüedad, una zona limítrofe, de encuentro. La democracia fue, de hecho, una asociación política no imperial, en la que las decisiones no estaban tomadas de antemano en función de ciertos intereses, económicos, militares, etc. Sino que eran tomadas por acuerdo de los ciudadanos, que eran los varones libres y propietarios. Fue un régimen político caracterizado por la sociabilidad, por la filía, la cordialidad, el trato de igual a igual entre ciudadanos. Las decisiones eran tomadas por los ciudadanos en el Ágora, la asamblea donde se deliberaba sobre los asuntos comunes a través de la conversación y el intercambio de opiniones. En el Ágora se dan razones, se discute, se practica el diálogos, literalmente, a través de la razón, o del lenguaje guión dos términos que los griegos no distinguían, antes de decidir. Ahora bien, si la filosofía surge de una fuerte crisis cultural, como decíamos al comienzo, ¿cómo surgió esa crisis en Grecia y en qué consistió? En cierto modo ya lo hemos adelantado. Los griegos hicieron algo que ningún otro pueblo había hecho antes. A través de su contacto con otras culturas, en un plano, por lo general, abierto, de respeto, de igualdad, los griegos llegaron a darse cuenta de algo que supuso una auténtica conmoción cultural, algo en lo que ningún otro pueblo había reparado antes, y, por lo que sabemos, tampoco muchos después, ese. Que dieron cuenta de que no eran esencialmente distintos, de que no eran mejores. Y ello implica, y esto es lo fundamental, darse cuenta de que su cultura no era más o menos natural que otras, más auténtica, que no ha sido establecida por los dioses. Por tanto, que ninguna cultura, en realidad, lo es, que todas son convencionales, artificiales, producto de hombre. La cultura, en efecto, no es innata, sino que se aprende a través de un proceso de socialización. Ahora bien, reparar en esto supone relativizar las propias creencias y valores, cuestionarse el propio mundo. Los griegos, así, relativizaron su propia cultura, esto es, reconocieron que sus creencias, valores, costumbres, etc. No eran algo absoluto, sino que se podían cuestionar para ver el mundo desde fuera de ellas, desde otra perspectiva. Pero los griegos no se quedaron en este momento de escepticismo, de duda, sino que, y con ello aparece propiamente hablando la filosofía, ante esa crisis, buscaron criterios objetivos y racionales, no los de una u otra cultura, sino otros universales, para orientarse en la realidad, una vez perdido. El sistema de referencias dado por la tradición, la religión, etc., en suma, los prejuicios de una cultura, lo que no ha sido sometido a examen, a análisis racional. Con esta idea podemos decir que aparece la filosofía, en efecto. Pero también, acompañando a ésta, se inicia en un sentido estricto la historia de Occidente, de lo que nosotros somos, aquella civilización que se atrevió a cuestionarse a sí misma, aunque haya, intercalados en nuestra historia, largos periodos de dogmatismo, y a emprender un trabajo de autocrítica. En pos de formas racionales de conocimiento y organización ética y política. Así apareció, pues, este particular tipo de reflexión que es la filosófica. La filosofía representó ya en Grecia un tipo de saber no exento de extrañeza, no siempre entendido. Por contraposición al technites, de techn, técnica, que es el que sabe hacer algo bien, el excelente en algo, por ejemplo, el buen alfarero, o escultor, o poeta, o político, o pescador, etc. O sea, el que tiene una determinada arete, virtud o excelencia, el filósofo es el que busca una forma de arete, de excelencia, muy distinta, no saber hacer esto o aquello, sino, sencillamente, saber vivir correctamente, la excelencia propiamente humana. El filósofo es, como veíamos al comienzo, no tanto el que sabe hacer una determinada cosa bien, el que tiene la respuesta o solución para ciertos problemas, como alguien que se hace preguntas, que indaga, por el placer de hacerlo. Algo que en principio no sirve para nada, salvo, sencillamente, así lo creyeron los griegos, para ser feliz, para llevar una vida lo más completa posible. 1.2. El paso del mito al Logos Ya hemos adelantado que hubo una multitud de factores que coincidieron en un lugar y un momento muy determinados, que de darse por separado tal vez no hubieran cristalizado en nada concreto. Pero el caso es que lo hicieron, y la filosofía, como ya hemos visto, surgió en Grecia, concretamente, con tales de Mileto, en el siglo VI a.C. Habría que comenzar por ver cuál era la comprensión del mundo en la que los griegos estaban inmersos, y cómo se distanciaron de ella. Semejante distanciamiento es lo que ha sido denominado el paso del mito al Logos, y supone la aparición de este tipo de saber indagador, científico, que es el filosófico. La cultura griega, en efecto, era, como lo son todas las culturas que llamamos primitivas, es, fundamentalmente mítica, esto es, explicaba el mundo y le daba un sentido a través del mito. El mito es una forma de comprensión del mundo tradicional, esto es, recibida, heredada, dogmática, cuya aceptación constituye, básicamente, un acto de fe, que explica las cosas a través de una determinada historia o narración. En cuanto tal, posee las siguientes características, 1. El mito es una forma de explicar la fisis, la naturaleza, tal como la concebían los griegos. Era tanto el conjunto de los seres naturales como aquello que regula su comportamiento y su desarrollo, tal que las fuerzas de la naturaleza están encarnadas en una multiplicidad de dioses, cuya voluntad es, en principio, impredecible, 2. Las explicaciones míticas son puntuales, no universales. 3. Todo estaba sometido a una necesidad ciega e irracional, el destino oado. Semejante concepción del mundo dependía esencialmente de los poetas o aedos, que narraban esos mitos y los transmitían de generación en generación. La cultura griega arcaica era una cultura básicamente oral, en la que la continuidad de las tradiciones y, en general, la forma de vida, era mantenida por dichos poetas, que eran, así pues, los auténticos educadores del pueblo. Los dos mayores, de entre ellos, fueron probablemente Homero, al que se atribuyen la Ilíada y la Odisea, y Hesiodo, autor de la Teogonía y los Trabajos y los Días. La ausencia de una religión normativa en Grecia, esto es, con un culto jerárquicamente organizado y unas costumbres estrictas, así como la ausencia de textos sagrados, los grandes poemas épicos eran fuente de conocimiento ético y teológico, permitió una libertad de pensamiento que hizo posible, aún que no produjo por sí misma, la aparición de la filosofía. La filosofía, en efecto, aparece como la sustitución de una forma mítica de explicación de los fenómenos naturales a favor de otra racional, logos. El contacto de Grecia con otros pueblos y culturas le llevó a darse cuenta, paulatinamente, de la gran diversidad de morales y religiones existentes, y a comprender por tanto que la naturaleza y la sociedad requieren bases racionales para su explicación. Se da entonces el paso del mito al logos, la explicación racional de las cosas, con el que va a surgir la filosofía. Por contraposición a las características que antes dimos al mito, tendríamos ahora que, 1, la fisis se torna explicable por principios unitarios. 2, estos principios son susceptibles de universalidad. 3, la necesidad que está tras ellos deja de ser arbitraria y se torna racional. Esto es muy importante y marca la diferencia fundamental con la explicación mítica del mundo, mientras que ésta sólo explica los fenómenos a posteriori, y no nos proporciona causas reales de los hechos, la explicación racional sí lo hace, y por ello nos permite predecir efectos futuros para casos y milares. La ciencia constituye, por tanto, una forma de anticiparnos a la naturaleza y tener ciertas ventajas sobre ella. Así pues, una explicación racional pasa a estar en la base de la comprensión del mundo griego, aunque coexistió con la religión, ésta dejó poco a poco de tener tanto peso. Dicha explicación, remontándose desde los sentidos hasta la razón, ante todo buscaba la unidad de lo plural, lo permanente de lo que cambia, la realidad de lo aparente. Y estas condiciones las reúne lo que los primeros filósofos llamaron el principio o arché, al agua en Tales, el aire en Anaxímenes, el fuego en Heráclito, etc. algo que es tanto el origen, como el sustrato y la causa de lo existente. A partir de estos principios se intenta dar cuenta de la realidad de las cosas, de ahí que a estos primeros filósofos se les llame físicos, por buscar la explicación de los fenómenos de la naturaleza, la fisis, a partir de principios materiales. Se trata de la primera forma de respuesta racional, y no mítica, como la que encontramos en la Grecia arcaica y en muchos otros pueblos, a la pregunta por el ser. Es un planteamiento innovador y radical, aunque hoy día pueda parecernos ingenuo por las respuestas dadas. Unidad 2. La filosofía presocrática ante la pregunta acerca de cuál es el arché o principio último de la realidad, aquello que en el fondo es ésta, y que nos permite explicarla, hubo sin embargo una multiplicidad de respuestas. Y según su tipo se clasifica a los primeros filósofos en una serie de grupos, a, los llamados milesios, de Mileto, cuna de la filosofía, jonios o físicos, siglo VI a.C. buscaron algo dado por la razón que estuviera tras la multiplicidad y el cambio de lo dado por los sentidos. Y lo que buscaron fue una sustancia, un principio material, en el fondo, tomaron algo de lo dado por los sentidos para decir que eso era la auténtica realidad de todo lo demás. Por haber buscado una única causa o explicación, se les llama también monistas. Así, para tal es el arché o principio último de la realidad, de lo que se compone todo lo demás, es el agua, principio de la vida. Para Anaximenes, el aire, que él tomó como principio de la vida. Anaximandro dio una respuesta más compleja, dijo que era el apeiron, literalmente, lo que no tiene límite o forma, una sustancia indeterminada, él no tomó ningún elemento material observable, de la que todo proviene y a la que todo debe volver. b. Los pitagóricos, siglo VI a.C., reciben el nombre del que fue su fundador, Pitágoras. Fueron una secta que daba a los números el carácter del arché, de la explicación última de la realidad, pues permiten delimitar y comprender la multiplicidad de lo que hay, y representan la ley y la armonía del cosmos, del mundo. Creían en la capacidad explicativa de las matemáticas hasta tal punto que otorgaban a los números un valor casi mágico, mistérico. c. Según Heráclito, siglo VI-V a.C., llamado el oscuro por su estilo críptico, basado en aforismos, el arché es el fuego y, por tanto, la realidad es puro devenir, transformación constante. Pero ese devenir responde a un orden, una ley, que es la del logos universal, que debemos alcanzar si no queremos vivir cegados por los sentidos, que nos engañan. El mundo consiste en una lucha, una discordia entre contrarios, en la que, sin embargo, el balance global es de equilibrio. d. Para Parménides, siglo VI-V a.C., y otros miembros de la escuela eleática, como Zenón, el arché ya no es una realidad material, conocida a través de los sentidos, agua, aire, fuego, etc., sino que el propio pensar, la propia razón, se identifica con el ser. De ahí que diga que lo mismo son pensar y ser, hay una correspondencia perfecta entre ambos órdenes, entre pensamiento y realidad. Pero para ello debemos guiar bien nuestro pensamiento. En su poema filosófico acerca de la naturaleza introduce una distinción que será una constante a lo largo de toda la historia de la filosofía, hay una vía de la opinión, doxa, en la que están la mayoría de los mortales, y que inevitablemente lleva al engaño, y una vía de la verdad, o de la ciencia. Epistem, que sólo siguen unos pocos. La primera vía es guiada por los sentidos, y se corresponde con el no ser, la apariencia, el engaño, la ilusión, la segunda, mientras tanto, se guía por la razón, y es así como se identifica con el ser, con lo que nunca cambia, con la auténtica realidad. E. Tras Parménides nos encontramos, en la primera mitad del siglo V a.C., a los llamados pluralistas, que consideran que un único arche no puede explicar la riqueza de la naturaleza, ni el problema del movimiento o transformación de esa sustancia inicial en todas las demás. Los principales pluralistas fueron, 1. Empédocles, para él el arche son, de hecho, cuatro elementos diferentes e irreductibles, tierra, fuego, aire y agua, de los que todo, en distintas proporciones, está compuesto. Sólo de su interacción puede haber resultado todo lo que hay. Empédocles introdujo también un concepto fundamental, el de fuerza. Hay dos principios o fuerzas en la naturaleza que llevan a unirse o separarse a los cuatro elementos, el amor, fuerza de atracción, y el odio, fuerza de repulsión. E. 2. Anaxágoras, maestro de Pericles, fue perseguido por impiedad, al negar la divinidad del Sol. Anaxágoras creía que el arche son unas semillas, u homeomerías, eternas, inmutables e indestructibles, que se combinan entre sí formando todo lo existente. Hay un tipo de semilla, aunque infinitas de cada tipo, de cada cosa, por ejemplo, árbol, hombre, piedra, etc. Y aunque en cada compuesto entran de todos los tipos de semillas, Anaxágoras decía que todo está en todo, y así pretendía explicar que unas cosas, con el tiempo, puedan llegar a transformarse en otras, la cosa resultante será aquello de lo que más semillas de un mismo tipo contenga. Las diferentes proporciones, de todos modos, explican las diferencias entre cosas de un mismo género. De todas formas, pensaba que la forma en que las homeomerías se combinan entre sí en la naturaleza no es azarosa, sino que está guiada por una inteligencia universal, el NUS, que impone un cierto orden. E. 3. Los atomistas, los principales fueron Leucipo y Demócrito, fueron materialistas, no apelaban a ninguna inteligencia universal que supuestamente ordena el mundo, sino sólo a lo material, observable, y mecanicistas, daban explicaciones de los fenómenos en términos estrictos de causa-efecto. Sostuvieron una teoría recuperada en nuestros días, para ellos el Arche son los infinitos átomos, literalmente sin partes, eternos, inmutables e indestructibles, que flotan en el vacío, una idea difícil de comprender para los griegos, que creían que todo estaba lleno, y chocan entre sí al azar. Combinándose y formando así los objetos que podemos percibir. Para estos pensadores, en efecto, no había ninguna inteligencia ordenadora que guiase este proceso en alguna dirección, sólo puro azar y relaciones de causa-efecto. Lo que hace que haya seres de diversa composición es que los átomos no son cualitativamente idénticos, sino que poseen diversas formas y al combinarse lo hacen en diversos órdenes y posiciones, produciendo así objetos diferentes aunque sean de un mismo tipo. Estos fueron, así pues, los primeros intentos de respuesta a la pregunta por el ser, la pregunta última y más radical que se plantea el hombre cuando hace de su propia existencia un problema. Y la historia de la filosofía, el reflejo intelectual de la historia de Occidente, es la historia de las sucesivas respuestas que se ha dado a esa pregunta, cada vez más complejas.